Un salón de eventos se convirtió en un teatro, una cubana se transformó en una mexicana. Las alas me sobran es el monólogo que hace honor a la vida de una importante artista. Frida Kahlo fue representada por Indira Romero, la tarde de este miércoles en Capilla de Guadalupe. Alumnos de preparatoria fueron quienes presenciaron de esta puesta en escena, una que ya ha visitado varios países. Desde hace cuatro años, esta actriz ha representado a este personaje y el guión es una recopilación de pasajes de su vida y cartas que ella escribió. En mis ojos, en su boca, en su mentira. Vestuario, luces, música y utilería acompañan la presentación. Con esta fecha concluyó la gira de estos tres actores cubanos en las seis delegaciones de Tepatitlán. Y el monólogo se podrá disfrutar de nuevo en la Casa de la Cultura, el viernes 16 a las 8 de la noche. Central Noticias, Bernadette Gómez.